bueno muchachos que tal como estan? estoy aqui en un torneo interno de clan souls donde vamos a jugar toda supervivencia ahorita nos falta que se unan solo dos mas, si no me equivoco vamos a ver si se unen para comenzar ya les estoy contando como es que me va bueno, despues de haber esperado 20 minutos ya estamos aqui otra vez intentando jugar espero no me vaya mal porque sinceramente no ya tengo las manos mas frias que que en paso polar, wow, ojalá no me maten no voy a tratar de abrirme hasta ahorita no me pueden dejar ultimo porque es sinceramente ya seria muy penoso no me molesto tío ya, ahi aseguro, ahi aseguro cuantos misiles tienen esos tios? solo una vuelta mas no hay que gastar ese misil nooo, seas malo, pero... todavía me da el... bien, 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 bien al menos acceso sobrevivió uy, Lucario no puede ser eliminado a la primera no, Leuhar, Leuhar eliminado bueno, asi es la vida vamos a la siguiente pista bueno, bueno, como ya saben es supervivencia asi que el ultimo que ha eliminado Leuhar fue eliminado lamentablemente esta pista se me hace un poco dificil asi que espero no ser eliminado yo y si estoy eliminado ya... GG, que importa ay, ya me comenzaron a dar nooo, si esa pocion si esa caja nitro me daba nooo, pero como me pueden dar, a la miércoles ya me dejaron ultimo noo nooo ooo ¡Noo! ¡Noo! ¡Noo, no, 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 no! ¡Qué desgraciados que son! Uy, me salió el reloj Me salió el reloj Ni con el Aku No creo Me iba a fallar Me iba a fallar No puedo coger nada No sé por qué no puedo coger Ni una caja Goompa Voy a coger la caja Goompa para... No, justo cojo la caja Goompa No, pero cómo me pueden dar así... No, pero cómo me pueden dar así... No, esto me puede costar la vida ¿En qué pos está? No, 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 no... No, 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 no. No, tío. Maldito estuato, ¿cómo? ¿Me va a hacer eso? Bueno, bueno, en la anterior hemos tenido suerte con los ítems, así que, bueno, espero no ser eliminado en esta, una, tiene suerte con los ítems y no sé cómo, cómo es que la hacen los muchachos para golpear, ay no puede ser, mira la brutalidad que comienzo a hacer, no, ya me la, ya me la, me la peché la, no, deja, mejor, 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 voy a tratar de estar último hasta, pero tampoco los voy a dejar pasar, vengo en el supermotor, creo que, si no la malogro, la puedo hacer, puedo hacer una buena jugada, pero voy a necesitar diez bumpas, lo cual es que quiero recogerlas acá nomás, bien, con esto creo que tenemos una buena jugada, como estoy con supermotor, voy a tratar despecharla uh oh, está atrás mío Este se quedó a propósito Para matarme Porque tenía misil Y me quería dejar fuera de juego Esta pista sinceramente Es la que menos me gusta Me quiero pasar, me quiero pasar Me van a matar No, esto es súper motor ¿En serio? Chaiti va a estar matándome Intentar matándome Si con este súper motor Se me va a ir todas las reservas Ya que tengo 10 humpas Voy a tratar de alejarme lo más que pueda Y también evitar que Chaiti me mate Porque... Ya se que dejó una trampa ahí Y alguien se la come, está muerto Y Martín Méndez está que se le acerca a Leo ¿Cómo se llama el otro chico? Ya lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató Ya, ya, ya Que se queden ahí, que se maten entre ellos Sinceramente yo me voy feliz de la vida No sé, Martín Cojoberto, si no me equivoco son Una trampa que caiga de Chaiti Se acabó para mí el juego Así que espero no sean tan rastreros No, dije que no sean tan rastreros Está con estos hites que no ayudan, de verdad Ya lo eliminaron a Martín Méndez ¡Ay, no puede ser! Bueno, me voy tranquilo Porque ya lo eliminaron a Martín Méndez Y podemos pasar a la siguiente ronda Algo bueno En Cala Crash Y bueno, si no lo comenté En esta fase hay más cracks Más cracks que en la anterior Y sí somos 8 Así que va a ser más difícil clasificar No, no quiere ser que... Hay más rastrecismo Pero ya si estos muchachos están acá Es por... Porque han sido rastreros De buen nivel Incluso me alejo Para que no me den a mí Ah, los espías Está último No, 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 no Eso es malo Eso es malo Eso es malo Todas las cajas de Goomba Me las están quitando De maldita sea No, esto hubiese quedado bien con... Tengo que largarme de aquí Porque ya... Porque ya... Ahorita van a empezar a matarme Y lo que dije Ah, ya me sacan tanto misil No, pero cómo me va a dar Cómo me va a dar Ay, no puede ser Pero... Espero que no... Mira, esto es bueno Ay, pues se me está quitando todas las cajas Ah, si los espías quedan muertos No, ay, no puede ser Qué bruto Uy, qué locas que así Coman de White Uy, uy, uy A la justa A la justa Bueno, bueno muchachos Creo que por suerte Pasé esa ronda Por un fail Casi me logro todo De verdad Es una pena por Manewet Que es un buen jugador Sinceramente Ficado así No, güero Me está quitando todas mis cajas Ah, voy a asegurar por acá No puede ser que me esté tocando esas cosas Ay, sed malo No, no puede ser que me esté tocando Tengo el mejor ítem Y la gorda esa me lo quita O sea, no me lo quita nadie más No, pucha, qué pedo Qué tal pocas De verdad Qué tal pocas Ah, me están matando Bien, ¿dónde dejan las trampas? De verdad No No ¿Qué hice? Ah, todos misiles no me sirven Venga, ahorita Venga, ahorita Pero ahorita estoy descalificado yo Pero no voy a dejar que sea así Ay, super motor No me sirve Ya no tenga misil con 10 humbas Porque si no me mata Adiós Ah, casi, 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 casi Tengo que alejarme Porque solo ahorita le acaba a güero Y adiós Oh, Winnie ¿Por qué me haces esto? Discúlpame No, 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 no tío 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 hasta que no había cómo pasar en ese lado bueno bueno muchachos quedamos seis sinceramente esta pista no me gusta le estoy practicando de todas las pistas que he visto que se van a jugar el único que practicó y vamos a ver cómo me va bien esto es bueno esto es bueno no bueno me golpeó ah no puede ser estoy manqueando necesito 10 bombas no me están quitando todas las cajas en serio y todavía me golpea perro no 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 este super motor me acabo malogrando la vida qué pasó mexicano No, ahorita no sube, que parro No, le cayó el lado Eliminaron Eliminaron